El Real Madrid se vestirá de color coral para la temporada 2018-2019 en su tercer uniforme fabricado por Adidas y que es el primero en ser producido masivamente de parleyos en plastic. Con plástico reciclado proveniente de los océanos como parte de una campaña de concientización y conservación del medio ambiente, la prenda fue modelada por futbolistas como Karim Benzema y Marcelo, quienes heredaron el rol de modelo que dejó vacante Cristiano Ronaldo con su partida La Juventus. El Real Madrid tiene el poder para amplificar nuestro mensaje, para compartirlo con sus seguidores alrededor del mundo y de hacerlo realidad con sus propias decisiones y acciones, comentó Kirill Gutsch, fundador de Parley for the Oceans. El mensaje es crítico. Lleva consigo la supervivencia de nuestros océanos, de nosotros mismos y el problema de la contaminación del plástico. Cuestiona este material y define al plástico como el principal ejemplo de una sustancia tóxica con la que no podemos vivir más, genera demasiado daño a nuestros océanos y a nuestra propia salud. Por eso estamos convocando a una revolución material. El jersey está disponible a partir de hoy y será utilizado por primera vez cuando el Real Madrid se enfrente a la Roma este 7 de agosto en Estados Unidos, como parte de la International Champions Cup. Tercer uniforme de Real Madrid para la temporada 2018-2019, Adidas más noticias en MSN, las seis cosas que hacen que Cruz Azul sea un equipo completamente distinto en este AP-18, frente 90.000. Real Madrid para la temporada 2018-2019, Adidas más noticias en MSN, las seis cosas que hacen que Cruz Azul sea un equipo bastante distinto en este AP-18.